Y hoy en Noticias 8, 10 de noche hablamos de seguridad en la provincia burgalesa con el jefe de la comandancia de la Guardia Civil, el señor Miguel Salón Clotet con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado. Por cierto, aunque ya se nos ha olvidado prácticamente por la fecha, ¿cómo fue el día del Pilar aquí en Burgos? Pues muy bien, la verdad es que todo salió muy bien. Hicimos un montón de actividades a lo largo de las primeras quincenas del mes de octubre. Y bueno, como lo fue en el acto del día 12 de octubre, como siempre, pues ese motivo y la población nos acompaña. Entre nosotros encantados. También con recortes en el día principal de la celebración, con menos dinero para poder celebrarlo como nivel nacional. Bueno, ajustándonos a las actuales circunstancias, pues no queremos dejar de ofrecer a la población que ese día nos acompaña el agradecimiento por el apoyo que nos dan durante todo el año. Bien, pues vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho. De hecho, fue protagonista de uno de los editoriales de este informativo en cuanto conocimos la noticia. Es lo que común y coloquialmente, y también entre ustedes, si ya se conoce como el equipo roca, que no es otro que un equipo destinado a vigilar los robos en explotaciones agrarias. ¿Realmente se puede decir que había cierto abandono en ese tipo de actuaciones? De ninguna manera. De ninguna manera se puede decir que hubiera robo porque los resultados están ahí, ¿no? O sea, la prevención se ha estado haciendo de siempre y, por supuesto, las patrullas de seguridad ciudadana, pues tenían como cometido evitar, en la medida de lo posible, los robos en el campo, en las explotaciones agrícolas y ganaderas. O sea que, de ninguna manera había habido un descuido sobre esa materia. Estábamos ya sobre el tema. Entonces, ¿por qué se decide formar un equipo especializado? Bueno, pues probablemente las asociaciones agrarias y ganaderas plantean el problema porque efectivamente hay robos, ¿no? Efectivamente hay robos. Entonces, el gobierno decide intensificar la lucha contra este tipo de robos creando una serie de equipos. A estos equipos se les llama roca. Bueno, pues esto no es una problemática que se produzca exclusivamente en Burgos. Se produce en toda España. Y en unas provincias o regiones con más intensidad que en otras. Burgos, precisamente, no es de las que se produce con mayor intensidad o que el volumen de robos en explotaciones agrícolas, pues suponga un porcentaje muy alto respecto al total de delitos o infracciones penales que se cometen. Entonces, pues bueno, efectivamente había provincias que sí había un mayor problema. Burgos no existía un problema tan grande, pero sí que existe el problema. O sea, robos en el campo los hay. Entonces, pues bueno, el gobierno ha decidido crear estos grupos y Burgos, como una provincia más, pues tendrá su equipo roca. Lo tiene ya, su equipo roca. Los que integran este equipo roca en Burgos, señor Salón, ¿a qué perfil corresponden? ¿Por qué ellos y no otros? Bueno, pues porque nosotros la tarea preventiva ya la estábamos haciendo, ¿no? Entonces, las patrullas estaban vigilando el territorio. Ahora, ¿cómo pretendemos avanzar algo en el resolver el problema, en resolver este problema? Pues pretendemos avanzar con la investigación y entonces adoptamos de más recursos para esa investigación. Elegimos a personas que por su perfil y por su conocimiento de la diversa geografía de la provincia de Burgos, pues pueden aportar algo para esa tarea de investigación y de esclarecimiento de los hechos delictivos. Si con ello conseguimos esclarecer mayor número y además detenerlos y que luego, por el número de delitos que se les pueda imputar o por el grado de organización que tengan, podamos conseguir que ingresen en prisión, pues será gente que no estará robando en el campo y producirá mayor tranquilidad a los agricultores y a los ganaderos. Será gente que durante un tiempo, mientras permanezca en prisión, pues no robarán. O sea que estas cinco personas, en el caso de Burgos, de alguna manera ya estaban realizando ese trabajo sin pertenecer a un equipo en concreto. No, ellos no estaban realizando un trabajo de investigación, ellos pertenecían a unidades de seguridad ciudadana. Se les detrae esas unidades y pasan a formar un equipo de investigación. Un equipo de investigación que también en algún momento determinado, pues van a hacer tareas formativas de información a los agricultores, un enlace directo con ellos, un estudio pormenorizado de cada uno de los hechos delictivos para establecer lazos entre uno y otro y poder ver conexiones, poder determinar qué personas pueden ser y orientar las investigaciones. O sea, son gente que va a pasar a hacer una labor de investigación. Antes estaban haciendo la labor de seguridad ciudadana, prevención, en una palabra. Pero como estaban en las compañías territoriales, pues conocen el terreno. Igual hasta conocen a gente de agricultores, ganaderos. Bueno, pues ahí tienen una tarea más, dijéramos, más fácil de realizar porque conocen a los agricultores. Pues no, no conocerán a todos. Pero ahora se van a aproximar a estas asociaciones, van a ser ellos los interlocutores con las asociaciones, con las personas. Y bueno, van a establecer unos lazos que además de intentar aminorar el problema, creo yo que también aportarán una seguridad subjetiva, que también es un componente importante de la seguridad. Es bueno que sean siempre los mismos, es decir, que con el paso del tiempo sean fácilmente identificables, bien para los protagonistas de esas explotaciones, pero no sé si para el que luego va a cometer una fechoría le da cierta ventaja. No, porque no van a ser ellos los que estén evitándolos, no. Ellos van a estar pues investigando. Entonces es una labor pues callada, es una labor abnegada, es una labor pues no escondida, pero sí que sigue sus ritmos y no, no, no. Y aparte que como el tiempo va dando una experiencia y la experiencia es un grado, pues entonces es importante que si ellos dan el resultado que se espera de esa selección, pues que continúen la labor y vayan profundizando en ella y vayan mejorando sus habilidades, ¿no? Y de hecho incluso pueden ir de paisano, ¿no? Sí. O siempre van a ir de paisano. Van a ser servicios combinados, en algunas ocasiones cuando se tengan que dirigir a las asociaciones pues van a ir de uniforme y en otras ocasiones cuando tengan que hacer investigaciones o gestiones encubiertas, por llamarlo de alguna forma, pues van a trabajar de paisano. ¿Usted cree, y ya no hablo solamente de la Guardia Civil, señor Salón, sino de los cuerpos de seguridad en general, que haría más falta, más vigilancia de paisano? No, no, yo, vamos, yo personalmente soy muy partidario de la prevención. O sea, yo creo que gran parte, no toda, pero gran parte del esfuerzo que se ha hecho en estos dos o tres años últimos en la provincia de Burgos para mejorar las cifras de delincuencia se debe a la prevención que han hecho nuestras patrullas. O sea, esto no es un trabajo que sea un mérito personal, es un mérito de un colectivo muy importante que hay en Burgos que son muchos guardias civiles que están saliendo, pues en cualquier condición climatológica, están saliendo atendiendo a las necesidades de la población y cubriendo una vigilancia que mientras que todos estamos cómodos en casa, pues ellos están sobre el terreno vigilando. Entonces es una labor de prevención, muchos controles, mucho movimiento, muchos desplazamientos por la provincia, tocando todos los pueblecitos que son prácticamente infinitos y que además están distantes unos de otros y además zonas poco habitadas que en épocas no vacacionales se reduce mucho la población y es un campo abonado para el que quiera ir a robar. El otro día me comentaba un agricultor que decía, joder, por favor, venir, porque es que mi pueblo, ahora que ya ha acabado el verano, pues se quedan tres personas. Entonces allí va uno y hace lo que le da la gana mientras que no llegamos hasta la mañana siguiente a trabajar. Bueno, pues eso es solo que la idiosincrasia un poco de la provincia de Burgos. Entonces nosotros la tenemos identificada e intentamos con las medidas que podemos adoptar, adoptar, pues controlar o reducir o paliar un poco el problema, ¿no? Acléreme una cosa, por favor. Ahora, lo que sí que tengo que decir es que estamos ya en una situación casi límite, ¿eh? O sea, estamos en cuanto a los recursos humanos que tenemos y lo que podemos hacer y lo que hemos llegado a hacer, estamos ya en una situación límite, ¿no? O sea, que ahora tendríamos que apostar por mantener esos estados de... esos niveles de delincuencia que tenemos y tal, porque más, no sé si se podrán evitar, ¿no? Con los efectivos que tienen aquí. Con los efectivos que tenemos actualmente. Pero sí que con este grupo Roca sí que se aumentan las capacidades de investigación. Esto está muy claro. Si tenemos cinco personas que investigan, pues cada uno podrá llevar un caso, dos, tres, en función del horario que tenga de trabajo, ¿no? Y la capacidad. Pero si tenemos diez, pues si lo multiplicamos por tres ya son treinta, ¿no? Mientras que antes eran quince hechos delitivos que se podían abordar, ¿no? Entonces, pues bueno, se podrá trabajar más, con más gente investigando. Pero a raíz de este último comentario que usted acaba de hacer, que prácticamente está diciendo públicamente, por favor, el Ministerio competente no nos pida más porque no vamos a poder más con lo que tenemos, ¿no? ¿Se corre el peligro de que con la formación de este equipo Roca se vista un santo para desvestir a otro? Bueno, aparentemente podría pensarse eso, ¿no? Pero bueno, hemos sacado un hombre de cada compañía territorial, ya hay cuatro, más otro hombre de una compañía de seguridad. Entonces, quiero decir que estamos sacando un hombre por compañía, que estamos hablando de que una compañía tiene en torno a los cien hombres, ¿no? Noventa y cinco, ciento quince, entonces, pues sí, un hombre es un hombre menos, ¿no? Y que se nota un poquito en el potencial de servicio. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay que valorar o poner una balanza que si esa persona va a poder ofrecer unos resultados en cuanto a investigación, pues si la prevención se ve un poco disminuida, que ya digo, vamos a poner a ser un poco objetivo, es un hombre en un montante de cien personas, pues supone lo que supone, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, efectivamente, podemos decir que se ve un poco mermada la prevención, pero bueno. ¿En algún momento usted...? Igual conseguimos con mayor vigilancia, pues, paliar esa disminución, ¿no? ¿Ha pedido formalmente, oficialmente, algún efectivo más para Burgos? Sí, sí, hemos pedido porque tenemos, pero no ya tanto el número que no es el momento de pedirlos, porque realmente como los concursos de empleo público se han reducido sustancialmente, pues el número de ingresos en la Guardia Civil es muy limitado y no cubre el número de gente que se jubila, ¿no? Pero sí que pides, pues a lo mejor para puestos concretos, ¿no? Porque ves unas deficiencias en un puesto que necesita un segundo mando, pues pides a ver si es posible dentro de los números generales, pues dotar a... Pero ya no por razones numéricas, sino por razones de estructura y de organización de la unidad. Pues para finiquitar ya el asunto del equipo Roca y continuar con otros temas, sí que me gustaría que me aclarara por qué en Burgos hay cinco y, por ejemplo, en Soria, que es mucho más pequeña, esa provincia hay cuatro, pero en Zamora, que también es mucho más pequeña, también hay cinco. Es decir, Burgos necesita como el resto de ciudades más pequeñas. Ha decidido el mando, o quien tenga que tomar la decisión, que sean de cinco hombres, ¿no? Bueno, pues son cinco hombres. Lo que pasa que si una provincia tiene una mayor problemática, como puede ser, por ejemplo, Valladolid, es conocido porque salió en la prensa después de publicitar la creación de estos equipos a nivel regional. Valladolid, que tiene una mayor problemática, una mayor incidencia de este tipo de delitos, pues tiene dos equipos Roca, con lo cual ya tiene diez hombres. O sea que el módulo se ha creído conveniente que sea de cinco hombres. Bueno, pues ese módulo puede ser doble, puede ser triple, en función de la problemática que exista. Yo creo que en Burgos estamos haciendo una buena labor con esos cinco hombres y tenemos capacidad de modificar un poco la tendencia de este tipo de delitos. Entonces, si tuviera usted más efectivos en Burgos, ¿habría creado dos módulos? No, honradamente no. No, honradamente no, porque creo que, ya digo, he dicho antes que en torno al 6% del montante general de las infracciones penales que se cometen en Burgos son de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Con lo cual, pues destinar más efectivos a esa problemática, cuando tenemos otra también ostensible, pues igual no sería justo, no sería justo en el reparto equitativo de los esfuerzos. No, es que a mí me llamaba la atención, básicamente, por eso hacerse esa pregunta, que Zamora, una provincia mucho más pequeña, tuviera los mismos efectivos que Burgos. Ya sé que usted no es responsable de Zamora, pero me llama la atención. Sí, bueno, es así, ya digo, el módulo se ha creado de cinco hombres y, bueno, es una decisión supongo que madurada y en función de, pues eso, de que el grupo, aunque se vea disminuido por una ausencia temporal, por unas vacaciones, por unos asuntos particulares, cualquier ausencia justificada, pues que pueda seguir funcionando, ¿no? Bien, pues deseamos suerte a estos integrantes de este equipo Roca y que lo hagan bien y que los propietarios de estas explotaciones agrarias nos cuenten que están más tranquilos y que está sortiendo su efecto, que es el objetivo perseguido. Bien, señor Salón Clotet, ¿me puede hablar de alguna operación importante últimamente de la que se sienta especialmente orgulloso? Pues yo diría que este año... Aparte de los 1.400 kilos de níscalos de ayer. Bueno, sí, eso es un anecdótico. El tema es que, bueno, siempre cuando hablamos de operaciones así importantes nos tenemos que referir a policía judicial, ¿no? Que es quien hace las investigaciones, ¿no? En concreto, a mí este año, pero ya es un tema personal, el EDOA me ha gustado mucho cómo ha trabajado porque ha levantado una serie de laboratorios indoor de cultivo de marihuana muy importante. O sea, era una cosa que aparentemente no había en laboratorios en Burgo porque no aparecía ninguno y de repente, pues con un esfuerzo del equipo que investiga los delitos contra las drogas, pues se han descubierto muchos. Entonces, me siento un poco, pues eso, me alegra mucho ese éxito porque la verdad es que es una cosa que, como no sé, que una persona se dedique a cultivar la droga así en plan industrial para suministrarla a la juventud, porque es una droga que va muy destinada a la juventud, pues creo que los padres se pueden sentir un poquito más tranquilos de que no habrá tanto mercado de ese tipo de droga, ¿no? ¿Lleva operando mucho tiempo el laboratorio? Bueno, es que han sido varios, han sido varios en la provincia, ha sido uno en Aranda, que recuerde ahora porque son tantas las operaciones, uno en Aranda de Duero, otro ha sido aquí en Sotopalacios, uno a raíz de una operación de Aranda en Cantabria, me parece que en la zona de Medina de Pomar han sido tres, concretamente, dos o tres laboratorios, en los cuales ha trabajado no solo el EDOA, sino el equipo de policía judicial de la compañía de Medina de Pomar, que trabaja en Merindades concretamente, pero bueno, también luego el área de personas ha tocado dos temas muy delicados este año, que ha sido la desaparición del búlgaro y la desaparición también de un ciudadano palentino, creo recordar, que desapareció hace años y bueno, y se detuvieron a dos personas, se presentaron ante la autoridad judicial y bueno, todo sigue su trámite, lo que pasa es que los cadáveres no han aparecido, entonces eso complica un poco, pero las investigaciones han sido concienzudas, ha sido un gran trabajo y bueno, no podemos olvidar que en el tema de... hubo una operación llamativa, que es la de... bueno, se localizó una vivienda en una población palentina que producían billetes falsos, es una operación bonita, distinta a las que habíamos vivido hasta la época, ahora recientemente hemos... el equipo de Miranda ha hecho una operación en la zona de Levante, pero que partió de aquí porque las denuncias, alguna de las denuncias se puso en Burgos y concretamente con el trabajo pues desvelaron que había habido numerosas denuncias por estafa del mismo tipo en distintos puntos de España que eran difíciles de conectar porque habían sido denunciadas en distintas policías, catalana, vasca, etcétera, y entonces pues era una estafa importante, ¿no? importante porque habían suplantado una página web a través de la cual vendían un producto y entonces ingresaban el dinero pero luego el producto nunca llegaba, ¿no? entonces ya tenían un importante número de clientes a los cuales habían estafado. O bueno, son operaciones distintas que ves que se están trabajando todos los campos y que duda cabe que el edite pues también a pesar de que cada día pues la informática o las redes sociales es una cosa más común para nosotros pues sigue siendo todavía una fuente de delitos, ¿no? y de riesgos, ¿no? de riesgos y ahí también se está trabajando en ese campo. ¿Es quizás donde más empeño tienen que poner ahora en todo lo relacionado con los delitos informáticos? ¿Y formación? Se lleva tiempo, hay que decirlo, si nos remontamos a hace años cuántas operaciones de pornografía infantil ha realizado la Guardia Civil y la Policía Nacional o sea que es un tema que está ya de hace muchos años trabajándose se está formando a la gente y además pues la, dijéramos, la virtud de la Guardia Civil es que si tú no llegas pues siempre tienes equipos a nivel superior, a nivel central que te pueden apoyar, ¿no? luego se han desarrollado sistemas informáticos pues para identificación de direcciones e-mail de los posicionamientos de ese ordenador, etcétera y bueno, y te da unas herramientas de trabajo bastante pues por lo menos te facilita un poco la labor de investigación, ¿no? y entonces pues creo que estamos ya, estamos ya ha habido formación, ha habido formación por parte del personal que está trabajando en los edites y bueno, y la formación sigue, la formación sigue porque como esto evoluciona tan rápidamente pues hay que estar al día Formación ustedes, pero también formación para los internautas La formación para los internautas o la formación para los padres de los internautas se está haciendo en los colegios en los colegios Este plan director que se presentaba el otro día en el colegio en el Instituto Fernando de Rojas pues es un plan nacional a nivel provincial pues se desarrolla tanto por policía nacional en las poblaciones grandes como en los núcleos urbanos menores por la Guardia Civil y se están haciendo charlas y se quiere llegar a los padres y se quiere llegar a los alumnos para advertir de los riesgos y a los padres pues para que tomen las precauciones y sepan dónde están esos riesgos, ¿no? y los puedan evitar, ¿no? Entonces pues bueno, ahí se está haciendo también una labor de de asesoramiento y de información a los jóvenes en los colegios que me parece también bastante loable, ¿no? Estamos ya también en una situación límite porque son muchos los colegios que a través de la Junta de Castilla y León de la delegación de la Jefatura Provincial de Educación nos están solicitando las charlas y bueno, pues con nuestro personal especializado además de investigar pues tiene que ir a distribuir su tiempo para dar algunas charlas y demás y bueno, y se están dando, se están dando y con resultado creo que el otro día nos transmitía el director provincial de enseñanza, de educación que bueno, que estaban contentos que los centros escolares pues estaban agradecidos y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos Hay que trabajar en todos los campos Desde luego, porque todo tiene un inicio ¿Cómo se valora el éxito de Miguel Salón Clotés? Es decir, quien tiene que valorar de qué sirve el paso del jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Burgos en cuanto a seguridad, si disminuye o aumenta o qué parámetros son los que miran a través de sus ojos Yo digo que el trabajo es de toda la comandancia es una máquina que funciona pues con sus engranajes y que todas las ruedas de ese engranaje pues tienen que ver para el funcionamiento global entonces nos miden por la eficacia policial lo miden por la eficacia policial entonces si esa es buena que generalmente es el tanto por ciento de de esclarecimientos de delitos y faltas pues creemos que la comandancia funciona pero luego también hay otros indicadores policiales que son de actividad policial el número de controles que se hacen el número de identificaciones positivas sobre gente que está requisitoriada pues a veces el número de infracciones que se revelan que se están cometiendo el número de operaciones policiales que se llevan a término porque como consecuencia de la actividad de la actitud proactiva en el servicio por parte de todos los varios civiles entonces pues bueno hay muchos indicadores como para valorar el funcionamiento de la comandancia pero sí que a lo mejor de cara a la sociedad pues se mide un poco pues por si baja la delincuencia o si sube si se esclarece más o si se esclarece menos pues indudablemente la ciudadanía lo que quiere es seguridad pero también quiere que los máximos responsables la seguridad pues hagan lo que usted se sienta aquí esta noche en este plato de televisión y hablemos de muchas cosas por cierto la última vez que estuvo usted en este plato hablamos de una manifestación organizada por la asociación La Rueda en la que los que hay presentes reclamaban una mayor conciliación entre la vida profesional y laboral ahí asistieron algunos de sus compañeros guardias civiles de Burgos que posteriormente fueron sancionados ¿en qué situación está esta sancionada? bueno la palabra no es sancionados porque no lo están es decir un expediente se les abrió se abrió un expediente disciplinarios y entonces pues ahora ha finalizado la fase de instrucción y ahora quien tiene que tomar la decisión sobre el correctivo que procede o no procede pues es el en concreto es el mando de operaciones de la Guardia Civil ¿no? que tiene que tomar esa decisión y ahí está ya la instrucción hecha y ya primero yo no he sido el instructor el instructor ha concluido su trabajo ha elevado sus resultados y su propuesta y que yo la desconozco y porque es soberano en esa instrucción y ahí en Madrid está y quien tiene que adoptar la decisión pues la tomará en su momento y veremos cuál es el resultado pero bueno es simplemente es un tema interno que como toda organización la Guardia Civil pues se dota de sus normas internas para funcionamiento para el funcionamiento de la propia organización ¿no? Sí, pero hay personas ahora mismo perdón señor Salón que nos esté en mente dirán bueno que funcionamiento interno tienen que no pueden participar en una movilización como estas ¿no? que eso en la calle puede pasar por la cabeza esa pregunta de muchas personas ¿no? Bueno pues porque la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar con una disciplina y que no permite ciertas actitudes al margen de la dentro del ejercicio de la profesión ¿no? No olvidemos que nosotros somos agentes de la autoridad con un compromiso de 24 horas de servicio si es necesario si es necesario lógicamente adecuándolo a la vida o regulándolo o acompasándolo con la conciliación familiar que tanto se habla estos días pero que nosotros somos un cuerpo distinto si recordamos las palabras del subdelegado del gobierno en su discurso el día del Pilar decía probablemente no todo el mundo esté llamado a ser guardia civil como no todo el mundo está llamado a ser enfermero o todo el mundo está llamado a ser médico ¿no? saber que tú estás trabajando el día 25 de diciembre por la tarde a lo mejor nevando cuando la gente está comiendo en casa pues a lo mejor sería una cosa que muchos dirían yo no quiero pasar nunca por eso ¿no? o otras condiciones más precarias de servicio o tener que por la noche adentrarte en el monte a buscar a una persona mayor que se ha perdido recogiendo setas ¿no? entonces pues eso es una de las condiciones que uno las acepta porque quiere porque tiene entiendo que cierta vocación de servicio y bueno pues son peculiaridades que al final son del conjunto de las personas que forman esa institución ¿no? Bien pues para finalizar este apartado de la entrevista usted ya por experiencia este tipo de expedientes ¿en qué suelen quedar? ¿qué sanción se le suele poner a alguien por este hecho? Lo siento pero lo desconozco lo desconozco porque no es un tema que hasta la fecha me hubiera afectado a mí porque no me había encontrado con un tema similar entonces desconozco qué tipo de sanción se les puede imponer Bien pues vamos también a otro plano de la actualidad la banda terrorista ETA lleva dos años sin matar todavía no han entregado las armas pero todos los últimos acontecimientos hace que la Guardia Civil baje un poco la Guardia nunca mejor dicho A ver las instrucciones que nosotros tenemos son de no bajar la Guardia esas son instrucciones que hemos recibido de nuestra dirección general por lo tanto nosotros tenemos que seguir de hecho nosotros seguimos cada dos meses tenemos nuestra reunión de mandos uno de los puntos de la orden del día de esa reunión es medidas de seguridad y autoprotección y repaso de la situación del terrorismo tanto el terrorismo de ETA terrorismo islámico etcétera entonces nosotros no bajamos la Guardia ¿por qué? pues porque todavía no han entregado las armas y no se ha disuelto como organización terrorista o sea que existe allí y bueno sabemos que hay un grupo de terroristas en Francia pues que allí están y que pues nadie dice que en un momento determinado pudieran decidir por otro camino distinto al que han adoptado ahora y no me gustaría que ninguno de los guardias civiles de Burgos pues fuera víctima de un atentado ¿no? no me gustaría entonces pues exigimos las medidas de seguridad y bueno creo que también antes cuando cuando existía terrorismo activo pues con el tiempo todo el mundo tiende a relajarse pero hay que procurar pues recordarlo precisamente cada dos meses para que nadie baje la guardia bien pues tenemos que ir finalizando señor Salón pero me gustaría que nos adelantara que acto social va a tener lugar mañana en Burgos con la presentación de un libro que tiene mucho que ver con ustedes pues sí pues sí gracias a la Diputación Provincial que les ha dado dinero para las casas cuartel por cierto ¿no? la Diputación sí, sí este año pues se firmó felizmente el convenio bueno es un acuerdo de aportaciones y pues prácticamente está ejecutado ya todo porque se tenía que ejecutar dentro de este ejercicio y queda algo en un cuartel de Soto Palacios que el otro día ya se visualizó a través de la prensa el trabajo que estaban haciendo porque las otras cuatro obras ya están finalizadas entonces pues bueno pues mucha ayuda nos ha aportado y esperemos que siga en el futuro el año que viene podamos acometer nuevas obras mensaje directo señor César Rico presenta la Diputación así en el futuro anótelo y el libro de mañana gracias a la Diputación también hemos publicado un libro que al final es el resultado de una iniciativa que fue la exposición del año 2012 en la cual pues hicimos una copia de fotografías un poco de la vida pública de Burgos en la cual hubiera presencia de la Guardia Civil ¿qué pretendíamos con ello? pues demostrar que la Guardia Civil pues somos unos habitantes más de la provincia que formamos parte de la provincia de su historia porque nosotros nos remontamos hasta el año 1850 y algo me parece que eran las primeras fotos de Guardia Civil en Burgos y entonces pues recopilando un poco las fotografías y datándolas y un esfuerzo que ha hecho pues el que ha dirigido el equipo de trabajo de este libro pues al final se ha plasmado en él y mañana se publica finalmente perfecto pues señor Miguel Salón incluyente